Bueno, pues todos preparados ya para salir porque en 5, 4, 3, 2, 1, a correr la carrera de corredores es clave disponible por la rivera del río Bernesca por la capital de Aresa los más de mil inscritos en esta quinta edición de la carrera Alpes por la vida en solidaria, quinta ya en el fin de septiembre, la mañana lanza recorriendo ya las calles de León, en esta cabrosa mañana experimento por esos 6,6 kilómetros que llegan aquí a la línea de meta y les recordamos una vez más que no se daña al finalizar haber un sorteo del día de notas de regalo para todos los competentes y ya saliendo ya en marcha la carrera de corredores y poco a poco los condarines que se vayan acercando también al alfa de salida porque en breve y poco minutos vemos la salida a la carrera de 3,3 kilómetros también por la provincia de la capital de Aresa y la capital de Aresa y la importancia de una médula como un de siempre Aresa que te dice informaros aquí, hoy donde la salida, donde la salida a la izquierda y la salida a la izquierda, donde se encuentra la presión Ares de León que lleva más de 20 años en León, con enfermos, con familiares, también al hospital y que ustedes se encuentran por si a donde quieren pasarse a lo largo de la semana en la calle San Agustín número 2 en el primer tren del centro de León para contactar con una gente para cualquier información, para cualquier duda ayuda para conocer también todo su trabajo y la salida a la izquierda y que se encuentra la salida a la izquierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a correr los antarines 3 kilómetros por delante, los más pequeños que coge ya la delantera y el resto poco a poco ir superando el arco de salida para también pasar una buena mañana de deporte gracias a Alcles en esta quinta edición de la carrera. Corre por la Vida, carrera solidaria que se revisa todos los años de estas fechas. Corre antes de los 3 kilómetros para el resto de participantes. Vamos informando cuando llegue dentro de aproximadamente media hora la cabeza de carrera, de esta primera carrera de corredores de 6 kilómetros que ya está distribuido por este recorrido ya habitual y más desconocida por todos los participantes año tras año en esta quinta edición de la carrera de la carrera. ¿Alguien quiere venir corriendo? Gracias. 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 Gracias.